La última temporada para De La Pica aquí en la pelota venezolana, la 2016-2017. Siempre hay detalles y códigos entre peloteros. Por ejemplo, cuando anunciaron Eduardo Escobar, Robinson Chirinos dio unos tres pasos hacia adelante. Esto con la intención de que el público tuviese su tiempo con Eduardo Escobar. Sí, señor. Enorme el batazo de Rivero. Y allá va. El séptimo de la campaña para Carlos Rivero pone adelante a los Tigres de Aragua. Dos carreras por cero, Jondrón, Maltín Polar. Un batazo con energía natural y full sabor. Un batazo, Maltín Polar, Aragua 2, Magallanes 0. Bueno, tenía que venir por ahí Jondrón después del boleto. No lo perdonó Carlos, vean. Un pisteo bajito. Se lo fue a buscar. Y más allá del turno de García, Carlos, el robo de Serrano. Porque la conexión fue con mucha fuerza hacia la derecha. Quizás con Michael en segunda. Responde Mendoza. Y viene la tercera para los Tigres de Aragua. Sencillo al Rayfield. Tiene de 3-2. Y ahora los Tigres. Ganan tres carreras por una. Sigue el ataque. Amarista. Va a terminar el juego. Triunfo de oro. Para los Tigres de Aragua. Derrotan al Magallanes en Maracay. Y con marcador final de tres carreras por una. Opaquet tiene ya ocho salvados. Y los Tigres cerquita ya del Magallanes. La diferencia es de tan solo un juego en la columna de las derrotas. El pitcher ganador de este partido. Lo tiene que asignar por supuesto el anotador oficial. Pero no tengo dudas que será Claudio Custodio. El perdedor Joan Derméndez. Y para Adam Joffaquet. Su rescate. Número ocho de la campaña. Con las derrotas. De Margarita y de Caribes. Y ahora por supuesto también del Magallanes. Jornada redonda para los Tigres de Aragua. Jornada redonda para los Tigres de Aragua.